Bien, con todas las ganas, digo, la verdad que después de pasar la fiesta en familia, tener una semana ahí de vacaciones, reencontrarse con el equipo, a los trabajos, la verdad que, bueno, contento y con ansiedad de que llegue el fin de semana y empezar el torneo. Un equipo sin muchos cambios, pero sí con muchas ganas por un bicampeonato ahora. Sí, ese es el objetivo, es el objetivo, veremos si vamos de menos o más en el torneo también, digo, es toda una expectativa porque no sabemos cómo va a responder el equipo, la idea es pensar en el bicampeonato, pero bueno, sabemos que para eso tenemos que tener la misma concentración, la misma actitud, la misma humildad que el torneo pasado. ¿Esto crea mayores retos, mayores expectativas? Sí, es más difícil, ya lo ha dicho el profe, lo han dicho algunos compañeros, es la idea que tenemos nosotros, ya el campeonato pasado se hizo difícil, hay equipos que se han reforzado bien y pensando en ganar el campeonato, han comenzado la pretemporada primero que nosotros, entonces se están preparando bien y nosotros sabemos, somos conscientes que todos los partidos van a ser finales y van a ser muy difíciles. ¿Están bien victorias, uno de los equipos que menos se han reforzado? Sí, por ahí puede ser que sí, que haya tenido, ayer estaba mirando un poco la tele ahí que había tenido más bajas que alta, pero bueno, nosotros independientemente de eso tenemos que empezar nosotros, te voy a repetir, ser humilde, respetar al rival y cada partido tomarlo como una final.